La información de último momento, esto ocurrió hace instantes, nada más detuvieron al autor del crimen de Danilo Nikich, el joven que hace minutos dábamos cuenta de este asesinato ocurrido el fin de semana en Avenida Lavalle. La persona fue detenida en inmediaciones de la Ruta 11, la División de Investigaciones trabaja en el lugar. Esta persona va a ser puesta a disposición de la Fiscalía Interviniente. Jonathan, Johnny Jara, fue detenido, reiteramos hace minutos, en inmediaciones de Ruta 11, en uno de los accesos a la ciudad de Resistencia. Ahí, reiteramos, está la División de Investigaciones y la Policía Jurisdiccional. El joven está sindicado como autor del crimen de Danilo Nikic, de 25 años, el día domingo por la tarde en Avenida La Valle de Resistencia. Allí veíamos las imágenes, aproximadamente 5 disparos que le quitaron la vida a Danilo Nikic, de 25 años. Hasta el momento esperaban que se presente voluntariamente, también lo decíamos en la información, ante la Fiscalía, y dieron con él en horas de la tarde, hace instantes nada más, reforzándose todas las tareas de búsqueda y lograron dar con él, reiteramos, en el acceso a la ciudad de Resistencia en la Ruta 11. Reiteramos, detuvieron al autor del crimen de Danilo Nikic, se trata de Jonathan Jara. A la medianoche, más informaciones que tienen que ver con este hecho.